Regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te pueden soltar la mano si ven que así abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos, mientras más lejos mejor Que aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor Te van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te pueden soltar la mano si ven que así abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gavionta en el mar Vuela amigo, vuela alto ¡Excelente!